Desestabilizado al lateral derecho, a Leo, y después le quiso meter la pelota hacia adentro. Ahí se vino la falta, mejor dicho, lo toma de la camiseta, ¿no? Cerca de la zona del brazo derecho. Parece incontenible cuando los apuran el mano a mano, en nombre del defensor Sporting Club. Aruca y Leo en la barrera, viene el tiro libre. El remate cerrado, los puños de Bruno, devolviendo para Brasil. La corre Rodríguez. Juliano. Diego Rodríguez. González. Otra vez Diego Rodríguez. Va a buscar Vila. La tiene Leo. Buscando a Jonathan. Saque de costado para Brasil. Desde las 4 de la tarde mañana estamos con el partido entre Defensor Sporting y Nacional. En una producción de Tenfield para todo el país. 20, 30, mañana pasión. Jonathan. Espera, Tiago. Sandro. Tiago. El toque para Juliano. El centro. Velázquez al córner. Sí, lo tocó, ¿no? El 17, brasileño, Juliano, que igual no quiso frenar. No se quiso caer el hombre. El córner para el conjunto brasileño en el estadio Gilberto Parada, en la ciudad de Montero. Ahora sí, el tiro de esquina. El centro. Va a buscar de la sierra. El toque de Vila para Esquerra. Va otra vez Uruguay. Esquerra. Devuelve para Vila. Adelantado. De García por muy poco, ¿eh? Sí, definitivamente esta imagen, por lo menos, no es muy clara, pero nos arroja una pequeña ventaja que había sacado Vila antes de que partiera el pase. Arouka con Leo contra la derecha, marcado por Esquerra. Vino para Jonathan. Arouka. Sandro. Giuliano. Devuelve para Sandro. Se arrima Brasil. Presiona Silva. Encara Sandro. Marca Silva. Gana Sandro. El remate. Muslera. Algunos resultados del ascenso, Charquero. Podemos ir repasando. Bueno, Rentista se empató 1 a 1 con Colón. Mauricio Weber hizo el gol del equipo rojo. Y Vidalín marcó para Colón. Ay, saque de costado para Uruguay. Repuso Rodríguez. Di Fiori. Paisandú vellavista. El equipo de Sandrucero le ganó 3 a 1 a Uruguay-Montevedo. Este partido se jugó en el estadio Artigas de Paisandú. Vidondo el primer gol para el equipo local. Después dos goles de Patriti. Y Montero marcó para el equipo de Montevideo. Cuántas noches de viernes estuvimos en el estadio Artigas Sanducero. Se extraña. En realidad se extraña a Paisandú también jugando en el fútbol de primera. Hay dos Paisandú ahora. Paisandú vellavista y Paisandú fútbol club. Otro estadio que se extraña es el estadio Atilio Paiva. El Paiva de Oliveira. Es que es uno de los más lindos que tenemos en todo el país. Los viajes que hemos tenido a Rivera. El frío y el calor que hemos pasado en Rivera. De todo. Y en un mismo día también. Es que en la tarde había 26, 27 grados y en la noche podía haber 11. El saludo para todos los amigos de Rivera también. El lateral para Uruguay por intermedio de Alejandro Rodríguez. Que tienen su equipo además. Tienen un equipo en la segunda división. El Rivera-Libramento. ¿Cómo salió hoy? Empató 1 a 1 con Atenas de San Carlos. Viene Brasil por intermedio de Leo. Marcado por Di Fiori. El toque de Leo. Atrás para Gustavo. Sebastián Silvera. La perdió Silvera. Recupera bien ahora el número 3. La perdió otra vez. Lucha Jonathan. Después Velázquez. Ahora Leo con Jonathan. Juliano. Presiona González. Otra vez Jonathan. Esquerra. Infracción contra Esquerra. Tiro libre. Me gusta el partido que está jugando el 17. Luchando contra los habilidosos brasileños y además saliendo, adelantándose con la pelota. Acá la falta es de este número 17, Juliano. Que ha aparecido ya unas cuantas veces en la imagen. Va por todos lados. Infracción de Di Fiori contra Leo. Tiro libre para Brasil ahora. Y la falta también, claro, ¿no? Le da un empujón muy fuerte Di Fiori. Y antes hubo también un empujón contra Avila. El 7. El autor del gol de Uruguay. A los 19, a los 24, Evandro Roncato. El empate para Brasil. Lateral para la Selección Celeste. Para Brasil le estaba marcando el árbitro asistente. Gilberto Tadeo, el argentino. Y tiene que reponer Leo. Evandro Roncato en el área de Uruguay. Repuso Leo. Cabezazo de Silvera. Di Fiori de la Sierra. González. Rodríguez. Marcado por Jonathan. Con falta, tiró libre. Primera buena aparición del 11. Este muy buen delantero que tiene Uruguay. Que está jugando bastante más atrás. Contra el lado izquierdo. Con la potencia que lo caracteriza en la velocidad y también a veces en la hora de ir a luchar y a trabar con los rivales. Aquí apareció este hombre que ya hizo goles y que ya tiene asistencia también. Intenta Vila. Esquerra. Quien llega de la Sierra al arco. Afuera. Otra buena jugada del equipo de la Silva. Con un par de toques sutiles antes del derechazo. Del hombre que hoy usa el brazalete. De Iván de la Sierra. El volante de Danubio. Otra vez Sandro por la surda entregando para Junior. Levanta el capitán de Brasil. Aparece Leo. Lo espera Esquerra. La tiene todavía Leo. El envío al área. Se viene Brasil por el segundo. Tiago. Sigue Tiago. Muslera. Viene el arquero. Notable Muslera. Cuando ya todo parecía perdido. De la nada evitó una jugada que podía transformarse en gol. Todos pensamos aparte, por lo menos a través de la televisión, en posición adelantada. Manda Bruno afuera, lateral. Además, con la tranquilidad con la que el brasileño se saca primero al número 2, Rodríguez. Y después Muslera va abajo. Arriesgarse con una de sus piernas. Repuso Diego Rodríguez. Di Fiori con Rodríguez. Vino para Esquerra. Leo. El envío de Leo. Muslera. Adentro o afuera? Adentro. Seguro que tenía la pierna izquierda afuera. Hay que ver si la pelota llegó a traspasar, ¿no? La raya del área. De la Sierra con Silva. En territorio brasileño Uruguay. Iván de la Sierra. Tiro libre. Se puede aprovechar este tipo de situación, ¿eh? En el juego aéreo Uruguay volvió a demostrar hoy que pude ganarle perfectamente a Brasil. Como lo hizo con otras selecciones. Y acá... Me deja la sensación que la toma afuera. Lo que sí seguro se observa claramente es como la pierna izquierda estaba afuera. Eso igual no tiene nada que ver. Es importante ver el lugar donde estaba la pelota. Cuarenta del primero van. Uno a uno están. El Montero Uruguay-Brasil en sub-17. Viene el tiro libre. El centro...